Ahí se esta por asomar el sol Ahora si, ya casi casi sale Voy a mojarrear un poco A ver si puedo sacar, aparte de mojarra Alguna otra cosa chiquita para hacer frita Espero tener suerte Parece que el menú de hoy Voy a hacer sanduys de mojarra Parece que voy a ir por la vereda del sol Porque ya arranco bien bien el frio Que lindo como ya están cayendo todas las hojas Hermoso Estoy yendo para el super a comprar algunas cosas que me faltaban Lo quería hacer con Las cosas que tenía solo en la heladera Pero me di cuenta que me faltaban algunas Voy a seguir cruzando por todas las veredas que haya sol Espero que haya lo que mas me gusta Una de las cosas que mas me gustan Hola ¿Qué tal? ¿Pan? De aquellos Bueno, dame uno de estos Y pan, también Dos varillas de esas Una mas Ahí esta Gracias Ahí te tengo No creo que haya Y si hay paltas Eso era lo que mas me gustaba que dije Pero... Parece que no hay Al final se había Pero no se si están tan buenas Hola ¿Están bien estas no? Si ¿Están buenas? Creo que cebolla no tenía ¿En esta bolsa esta bien esto? Lo envolvé así nomas eh Bueno Muchas gracias Chao Eso solo me faltaba Así que ahora vamos a pagar y vamos a cocinar Vieron? Eran dos o tres cosas nada mas que me faltaban No hay Menos mal que la cajera se dio cuenta y me dijo Ey, te olvidaste de esto Me devuelta las paltas Algo que me suele suceder mucho es que pienso en una receta así Voy, compro de todo y después termino usando cualquier otra cosa Acá ya tengo todo lo que supuestamente voy a usar Después se usa este pan Todavía no lo decidí Ahora voy a cerrar la puerta Por el valor de pescado A mi no me molesta pero Ya saben Ya no tengo lugar para nada Voy a dejarla por acá arriba Ya se que nada que ver pero bueno Ahí Esta tampoco la voy a usar Con eso estamos por eso Estas son todas las mojarras que saque Esta queda penita mas chiquita Lo buenisimo que sean todos el mismo tamaño Yo uso este cuchillito Uno común cualquiera Ajo Y ajo Y ajo Los huecos Estos son dos pimientos que ya tenían en la heladera Ajo Cebolla Salchicha Igual no se para que se los voy nombrando si no son boludos, ya saben lo que es cada cosa Igual se los voy a nombrar Cebolla de verde Paltas Es una exageracion todo esto, pero no voy a usar todo Epa, casi se me da la mierda Así no me cagan a pedo Yo a la cebolla de verdeo y al puerro, para lavarlos bien, escuchen Se escucha bien de fondo el churrero, no se si lo escuchan, pero tocando la cucaracha, escuchen Preparo Lo corto por acá, porque tiene tierrita acá adentro, en esta parte Si vos lo cortas por acá te queda toda la tierra adentro, y si lo cortas por acá también Voy a cortarlo por ahí más o menos ¿Ven? Yo lo haría así Se puede lavar mejor Y en esta parte ya no tiene tierra No importa que quede todo igual cortado, quede prolijo mejor, pa para mí No importa que quede todo igual cortado, quede prolijo mejor, pa para mí Pero vos ya no lo voy a usar Si, mejor una Una vez usé Este es un aceite que ya había usado, vaya lo usé varias veces Esta, para las verduras, tirada atrás, por ahora la voy a apagar Vamos a ir poniendo la cebolla Voy a dejar la cámara acá porque voy a tirar todo a cualquier lado Ustedes piensen que todo esto lo estoy filmando solo Así que si se me cae alguna cosa o algo, es normal O que quede la cámara torcida como recién Al aceite del pescado le bajé el fuego Porque si no se iban a terminar de hacer antes Así que el aceite este lo voy a calentar a poco Como la verdura ya casi esté lista Ahí voy a poner los pescados Al final al tomate lo corté un poquito más Porque lo voy a dejar crudo En principio quería cocinarlo Pero mejor lo voy a dejar como para agregar después Vamos a ver una cebolla más La voy a cortar en aros Más que aros son como unos discos de cebolla Vamos a ver que tal están las palta adentro ¡Joya! Es lo mejor cuando pelé una palta y la veas así Una vez planté una semilla La germiné Uy que se va La hice crecer como un metro Es especialista Especialmente para un amigo Se la regalé y la mató Eso va para Javi Para cuando miro el video La plantó y murió la planta Que tanto cuidé Esto ya casi está listo Así que ahora Si voy a poner las mojarras A freír Esto que sobra acá sabe como lo chupo todo ahora Ahora si la prendo Ahí voy a poner pan Y creo que me quedé corto con la palta Estas son para mi también Escuchen que lindo Vamos a agarrar 5 de esto Y 5 de esto A ver que tal es algo Las verduras ya casi están listas Esta hay que dar la vuelta nada más A esto lo pegué un poquito de ese lado Y ahora les voy a poner oregano De este lado Un chorrito de aceite de oregano No tengo aceite de oliva Así le voy a mandar ese aceite Las verduras ya están listas Así que las voy a apagar Estos panes también Los voy a sacar y voy a poner estos Un chorrito A esto no le voy a poner tanto aceite Porque ya a los otros le puse bastante Así que solo un poquito de oregano Que va a aplastar Y queda impregnado Yo ahora porque tenía oregano Si tenía otra especie Se la aplastaba así Y queda como un panza frisado Termino de hacer estos panes Voy de vuelta a las mojarras Y ya está listo Al final me hacía el misterioso con la receta Pero seguro se dieron cuenta Que van a ser sándwiches de mojarra Y un limoncito nunca viene mal Pero este cuchillo ya no cortó más Este es el que va Ahora si ya están listas Las voy a sacar Sobre papel no Porque quiero que quede medio aceitosa Escuchen el sonido Que siguen haciendo Vamos a armar una a ver que tal quedó Miren lo que hace Miren lo que hace Ahora Lo que estoy terminando Armar todo con la mano Total Tengo limpias Y un par me las voy a comer así Con la palta Se deshicieron todas las espinas Lástima que no me esperaban para comer Se lo perdieron Lástima que no me esperaban para comer Espero que lo puedan hacer en su casa Porque es riquísimo No lleva mucho tiempo Lo que lleva tiempo es ir a pescar las mojadas Pero el resto Hacen rápido Como cualquier comida 35 minutos Cortá y preparás todo Bocado y... Espero que les haya gustado ¡Gracias! 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 Gracias.